Yo voy a dejarlo en el primer capítulo, porque estamos hablando de la historia de Bill. Entonces, tengo que compaginar esto, compañeros. En el programa de los doblos, yo mira, a veces no les platico porque luego dicen, ay, es que se, ahorita decía, es que anda por un grupo y por otro, ¿no? Ahorita ya empezaba a gritar el cariño y le decía, tranquilo. Bueno, estamos en una situación donde el individuo ya debe de transmitir, precisamente ahorita hablaba de eso, del amor al servicio. Una persona que tiene amor y cuando te transmite, te transmite, sin gritar, sin alardear, sin ser grosero, te transmite. ¿Vale? Son estas juntas. A lo mejor, este, yo ya me metí en la faceta de la concordia y de la situación de mí. Qué bueno que dijo ese viejo loco ayer, o antier, que yo tenía, sí, tengo 35 años conociendo el programa. Yo estuve anexado desde el temblor del 85 en Jantocán. No es un orgullo, porque yo no soy orgulloso, lo he dicho en las tribunas. Ni andar a los días, decía ahorita, este, najo, son, pues ya fue, no, no fue. Es que el adicto está siempre atado a eso. Otra de las cosas que no estoy de acuerdo es que ahorita Edgar se contradice porque dice aquí, no, es que él no va a recuperarse como tú, y yo tengo la razón. Entonces, ¿por qué platica en la tribuna cuando estaba atalentado del bot de esponja ahí en la matriz? Y dice él, ah, es que, este, como dijo el robo ayer, no, es como dices tú. No puedes variar en una junta y decir lo que tú piensas, y luego decir lo que piense el otro. Entonces, la doble A no es exclusiva de nadie, es inclusiva, sí, como un todo. Pero el tema de hoy es ese, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho a través del servicio? Y hay varias cosas que ustedes hablan y que son parte de lo que ha pasado del amor al servicio. A lo mejor esta historia no la conocían, yo no la platico porque a veces son, viene un veterano y dijo, les voy a platicar esto, pero porque ya tienes la experiencia, si yo la platico a ella, se va a tronar, si se la platico a ella, se va a tronar, si te la platico a ella, te vas a tronar, ¿sí? Porque son cosas ya más allá, que tienen madurez, ahorita decía la próxima frontera, a lo mejor la sobriedad o la madurez emocional, esa la trabajé en un grupo en una ocasión. Y habla de eso, habla de que tú ya no te puedes enojar con los demás, que su vida es de ellos. Yo cuando llego a Jatocan, yo no tengo la intención de dejar de beber, fui sometido a llevar, llevado ahí, y eso porque yo me fui huyendo de mi pueblo por la desgracia, la tristeza, la desesperanza de mi papá, de mi mamá, los golpes, todo aquello que se vivió. Yo me voy al distrito, sí, pero cuando estoy en el distrito, yo me quedo en la casa de mi tía, y mi tía tenía puras mujeres, casi el 80% de los que vivíamos eran mujeres, nada más era mi primo y yo. Y bien carijas, mis primas, y guapas, como para hacerles un despapalle, incluso una de mis primas me decía un día, le decía a mi tía, ¿qué sientes? Le decía, fíjate, mi tía, que apenas acaba de morir, fue un impacto muy... ¿Pero qué crees, fíjate, lo que son las cosas? A mí me hackearon mi face, me hackearon mi whatsapp, me hackearon todo mi teléfono, porque yo todavía vivía con mi esposa cuando andaba con esa maga. Entonces, cuando me hackearon mi teléfono, llevo a mi casa, fíjate, como si nada, en la noche, y me dicen, ¿qué pasó? Le digo, nada. Dice, ¿cómo no, güey? Dice, oye, hijo, de la chingada, si andas de cabrón, ¿no? No, güey, ¿cómo? Y me mandan, y me ven los mensajes que le mandé a ella. Iba yo al entierro de mi tía. Le dije, ¿son mensajes? No me dijeron nada. Ok, no hay problema. Cuando voy con este... Se muere mi tía y me dicen, tienes que venir al cepelio, porque mi tía fue mi segunda madre, yo me fui a Xochimilco, lo he platicado. Fue cuando ella fue la que me metió a Jaltocan. Cuando era Jaltocan, cuando estaba domingo, cuando estaba Berna, cuando estaban los alcohólicos de antes, ¿no, Greña? Cuando fue el huichis fue después. Ellos inauguraron Jaltocan. Jaltocan está hablando de cuando el primer grupo llamado Hamburgo en la Ciudad de México existía. Fue mucho antes del 75, ¿te imaginas? ¿66 para 75? ¿Cuántos años tenía yo, güey? Entonces, cuando pasa esto, a mí la primera vez en el grupo me pareció absurdo todo esto. Yo no le encontré el sentido del amor a esto, porque golpes, maltratos, mentadas de madre, y todo aquello que se movía en los grupos. Sin embargo, el día de hoy yo digo, bueno, era la ignorancia, lo acaban de decir. Y los alcohólicos lo reconocen. El cuate de Virgilio Uribe, el viejo Virgilio, que queda de los grupos 24 horas, que nacen en 1975, fíjate, fue el primer grupo de 24 horas. Todavía está Agustín Granados. Habías de invitar un día a Agustín Granados a tu grupo. Fue el primer anexado de 24 horas. Ajá. Tienes un grupo en Shona. Cuando yo voy al grupo Hamburgo, entras al grupo Hamburgo y huele a madera de antes. Se respira el alcohólico de antes, los cuadros en blanco y negro. Se platicaba mucho de la época de los pioneros de la AA. Se platicaba la época de Samson Menker, de la Madre Ignacia, del reverendo Erwin Dublin, de Ronald H, el primer alcohólico de Bill D, otro de los alcohólicos en discordia, de Evi, llamado su primer alcohólico de Bill W, de otros tantos más, como fue la coordinadora Dorothy, como cuando fue esta Marti Mala, primera alcohólica, que inventó el libro de Grapevine y todo eso. Eso es lo que queremos en estas juntas, que nos digan la historia. Ya para que nosotros no nos desvirtuemos, no andemos por ahí pensando que tenemos la razón. Si la pugna no es quien tiene la razón. La pugna es que todo ya está escrito. Y los grupos de 24 razas en nuestro país, 1994, nace el primer grupo de cuarto y quinto paso, impulsado en esa época por domingo. Salud nunca, de lo que era Tlalepantla, y todos aquellos que existieron. Ahora, esa es la situación, la equivocación. A Noir le cambia a sus grupos. Este Pipos lee sus historias. Ok, yo de los pocos alcohólicos que he tenido la comprevencia, es esa Pipos. Tráete a Pipos, no te traigas a Greñas. El Greñas es un descabellador, y se lo he dicho, tú eres una persona que ha transformado el programa porque tienes doble dualidad. Tu doble dualidad es que tú, crees en Dios, pero adoras a tu muerte. Y no se puede estar así. No se puede ser alcohólico, y decía él, y tener familia. Sí, si te quieres ir a un programa de hora y media, vete. Pero estás en un grupo de cuarto y quinto, si quieres un litro y medio, así es. Porque se trabaja la cruz de la sobriedad. Pero aguas, porque en esa cruz de la sobriedad, primero dice que tienes que tener una recuperación. ¿Cómo vas a conocer el amor? Es sencillo. El amor empieza amándote a ti, no amando a los demás. Y por eso en el tercer paso, te ajusta y te dice, no puedes depender de las cosas y de las personas. Bueno, amas más a tu esposa que a ti. Y así no eres. O te amas a ti, o amas a otra persona. Y si vas a amar a la otra persona, te tienes que olvidar de ti. Y si te olvidas de ti, te tienes que olvidar del programa. A mí no me gustó los ajustes de la vida en el grupo cuando estuve allá en Xochimilco. No me gustaron los ajustes de la vida. Mas sin embargo, lo que sí yo tuve que, lo que yo sí tuve que hacer, lo que yo sí tuve que hacer fue una situación diferente. Y esa situación diferente fue que me llaman, me llaman, te lo juro, ahí a tocar, que venga su nieto, decían a mi tía, no, pues es que es mi sobrino. Y yo regresé porque me dieron una chinga, pero regreso. Y me empezaron así, mira, puede servir, bla, bla, bla. No me llamó la atención. Yo no amaba eso. Lo que yo amaba era la vida cotidiana, la droga, el alcohol, el sexo. Yo desde los 11 años fornico, todavía ni me salía nada. Que lo juro. O sea, fue un pinche desorden emocional que tuve y mental. Tuve una distorsión sexual en muchos ámbitos de mi vida, sí, pero también siempre luché por una amistad, por las vivencias, la convivencia y después ya venía lo demás. Yo nunca me basé a la situación física porque dentro del amor hay tres amores, el amor físico, el amor psíquico, psicológico y el amor espiritual. Y en este caso, de este punto del tema, es el amor espiritual el que estamos buscando. ¿Qué es lo espiritual? Pues es el progreso, es la luz, es la esencia, es la verdad, es todo aquello, nada más. Ni siquiera es religioso. Dices tú que amas el programa, pero te peleas con los que están en el programa y entonces no amas al programa. Entonces, eres una persona que eres una persona orgullosa, que tienes un amor desordenado de tu mente, o sea, tienes un orgullo en demasiado de ti mismo. Nada más te quieres tú, te amas tú y nada más. Y el programa es egoísta, el programa busca el bienestar común de la primera tradición. te tienes que desinteresar en la parte de la humildad del séptimo paso. Dice, tengo que amarme a mí, pero sí, tengo que salir de mí e ir a Dios y al hombre. Y ahorita decían una cosa importante, decía ella, este, pues es que tú prometiste, sí, güey, pero cuando la persona que estaba afectada te habló, güey, sí, yo soy el doctor y tengo mi clínica y el doctor no va a saber que yo estoy enfermo en mi casa, yo tengo que llevarlo, ¿no? ¿Cuándo se tomó la situación de decir, oye padrino, échame la mano? ¿No? Dice, las maneras parciales, en la Biblia en uno de los términos que maneja el cuarto y quinto, dice, las maneras parciales no nos han servido para nada, ¿sí? Y habla del amor, dice, ¿de qué sirve tener dinero si no hay amor? ¿De qué sirve hablar de lengua si no hay amor? ¿De qué sirve tener un conocimiento elevado si no hay amor? El amor lo puede todo, lo espera todo y lo soporta todo. Y estos últimos años, pues tú no la viviste, yo sí, si te enseño todas mis espirillas de que mi hija me dio una pinche, mira, patadas, el día que me encontró con toda mi familia me hicieron un desmadre y golpes en la cara, apenas mi hijo se paró aquí en la esquina del cajero y este, como tengo una bocina ahí de grupo me empezó a decir, oye, este, párate y le digo, ¿qué onda? Dice mi bocina y le dije, ah, ok, está bien. Luego te la doy y tal, hijo de tu puta madre. Me quería pegar, yo dije, yo no me voy a dejar pegado, pero tampoco le voy a pegar. Entonces, fíjate, yo me separo de esa situación y aunque se oiga jalada, yo me hago responsable de todo, güey. Igual, ¿sí? Yo doy dos mil quinientos de gasto, fíjate, dos mil quinientos de gasto semanal, papá. No es de base a creer que son cinco mil a la quincena. A veces dicen ustedes, güey, pues si, ¿dónde andas? Yo gano seis mil pesos quincenales, ya le había dicho Hernán Pó, ¿sí? Y yo tengo que pagar, tengo que pagar mis deudas, pero en mi casa doy cinco mil, el cable, este, mi ropa, mi hija ahorita pues me pide y dame y esto, bueno, hasta para, fíjate, es como si yo estuviera ahí, me dice mi hija el domingo, el sábado pasado, papá, voy a ir a una fiesta, ¿qué pasó, hija? Y quiero para regalos, ¿sí? ¿Cuánto quieres? Con trescientos en mi casa, ¿qué miedo? O sea, yo hace cuanta estoy y no estoy, y digo, güey, pues yo no me dividí, yo no quiero divorciarme ahorita porque sé que les va a ir muy mal económicamente, güey, que me van a quitar una parte, pero no, yo no estoy de acuerdo en eso, yo íntegro, sale mi recibo de pago y les doy a ellos, aquí está lo de mi empresa, yo no estoy manteniendo con lo de Fox, con la de las consejerías, con esto, pero yo no, no, no quito nada, entonces, dime tú de qué manera puedo amar las cosas cuando llego al programa nuevamente, hace veinticuatro años al nacer a la vida, que va a cumplir veinticinco y digo, pues quiero entrar otra vez, ya no hubo necesidad porque yo ya conocía el programa, yo ya sabía dónde estaba mi solución, dónde estaba mi cura, dónde estaba mi verdad, yo ya había estado en un grupo, por eso ya yo llegué sutilmente convencido, había tocado fondo y entré y toqué la puerta, entonces ya no me basé en los seres humanos, no me interesaron, sí me debato con ellos, sí me resiento con ellos, sí juego a veces al tristín con ellos, sí, pero mi mundo fue el programa, basarme en el programa, literal, así como estaba definido, por eso desde que yo llego al AA, me siento en el primera silla y empiezo a ver lo que era una persona que era mi ahijado, juntas de información y rotafolio y me clavaba y le decía yo esto y esto y esto, le decía ¿quieres aprender? y me llevaba las juntas de información analizado y yo me quedo de primero al mes que llego al programa porque yo ya sabía, yo en serio antes de entrar a ese grupo, porque ese grupo ya tiene 27 años pero era hora y media, me decían padrino, pásale, yo ni padrino era, yo había estado un mes ahí en el Jaltocar pero yo ya sabía del programa porque a mí me ha gustado leer, documentarme, empezar a trabajar todo lo que es mi situación, entonces cuando empezaba a hacer eso decía yo, no, pues me voy a meter aquí, pero yo sí lo dejé todo, 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 por eso decía Edgar, es que el lino dice tanto, pues sí, es que si les tienes que platicar a los demás, yo jamás me salí de mi grupo de 24 horas desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día, jamás me negué a traer un doceavo, jamás dejé de ir a un congreso, jamás dejé de ir a una junta de información, fueron 3 mil y tantas juntas, ¿por qué no te lo puedo decir? porque es lo que hemos aprendido, si tú no has dado juntas de información, ve a darlas, no eres un padrino completo, ellos lo trabajaban en su rotafolio, es más, sencillo, una junta de información en un grupo se da el tema y lo tienes que exponer y ya, te tienes que poner a estudiar, por eso es la necesidad de que sepas de que sepas cuál es el programa, pues si yo lo he dicho en tribuna, yo ya puedo hacer show, tú no, si tú no tienes tu vida asegurada, todavía andas bien mal, se te ve, andas ridículamente con una sonrisa, echando las perlas, pero tienes tu vida bien inconclusa, güey, es más, el seguro de tu vida no es lo económico, te la voy a poner fácil, te duermes y dices, dormí bien, estás en depresión, no dormí, estás en depresión, achinga, sí, ¿por qué el sobresalto de la vida? ¿por qué no sabes dónde estás parado todavía? El amor al servicio es eso, el amor al servicio es que yo lo decía ahorita, tú sientes que lo sientes, pero no lo sientes, es una gran necesidad que tienes porque si no, te vas a ir a experimentar, porque te quedas un poquito más tranquilo después de cada junta, porque tu anestesia que te metes te dura unas 24 horas y después se te quita la anestesia y otra vez tienes la pugna de estar y luego dices, es que me tienen que estar pegando, ¿para qué te tenemos que estar pegando si ya te pegó la vida? Si todavía te sigues pegando, tú, dice aquí el programa, ya no te des con el látigo del alcoholismo, o sea, con el látigo de la ira, ya no, ya no te puedes estar pugnando, claro, si una persona te agrede, pues te tienes que defender, no puedes estar tan sutilmente en un grupo así, ¿ahá? Ahora, el programa del amor al servicio es sencillo, no sabes qué es el amor, sí, si sabes qué es el amor, te voy a decir por qué, porque dentro de esto, te metes a dar una junta de información, una junta de trabajo, una junta, abres un grupo, pues no sé, dices tú que no estás agradecido, a lo mejor, o que no tienes una situación de vida, pero sí tienes amor a esto, analízalo, si tienes amor, si no tuvieras amor a esto, ni estuvieras, perdón, ahorita aquí, ni te estuvieras debatiendo que tienes que estar en tu casa y acá, aquí lo triste de todo es que la moral te ejecuta, la moral te ejecuta, yo cuántas veces me quisiera separar, fueron 26 años, 26 años, wey, atado a una persona con muchos conflictos, a lo mejor creados por mí o por ella, es un problema, pero qué crees, siempre que me quería separar, yo me acuerdo después de que regresé de Querétaro hace 7 años, que me fui a condenarlo a la llave, escribir mi décima, doceava, escritura, porque hice 17 escrituras, llegué y me senté y me dijo, oye, ¿quieres a mi esposa? Le dije, pues es que lo que yo sí, o creo no, y entonces me dijo, ¿sabes qué, wey? Fíjate lo que me dijo, y yo no pude captar esa situación, dice, mira, wey, tú si la quieres, nada más que tu defecto te gana, dice, pero analízalo, ¿tú crees que no debes estar con ella? Nada más por el agradecimiento de todos los años y me la compré, el hecho es de que tú no puedes estar en un lugar por agradecimiento, no manches, no puedes estar, tienes que estar porque lo amas, porque ese lugar es parte de ti, porque sientes esa necesidad de ayudarlo, por eso desinteresadamente lo dice, aquí la situación es sencilla, aquí la situación es de que tú tienes que empezar a vivir ese tipo de cosas, entonces, te metes en un programa y a los de los loquitos que andan así, bajándose y eso, no les gusta quedarse aquí en la tribuna, si no es difícil quedarte en una tribuna, no vas a hacer más ni menos, fíjense, yo fui a Selamex, hace cinco años, Selamex es un grupo que hizo Chatanuga, el artista, está en panteones y me invitó el Plata, un cabrón que ya tiene como 40 años y yo se lo iba a decir en la transmisión que ustedes hicieron al Fray Esponja, salud, porque ¿sabes qué? me pidió de favor, pero de favor, de favor, me pidió que lo invitara al grupo Distrito Federal, porque no había pisado esas tribunas, no cualquiera pisa esas tribunas, bajaron el lote a La Chata, a los gareñas, han bajado a muchos esas tribunas, esas tribunas no van, ahora, ¿por qué crees que te digo que el alcohólico minte? Llega el poncho y les echa desmadre a todo el mundo, ¿sabes cómo me lo llevé a Tehuacán, Puebla, en paz, descanso, cuando te hiciste en las transmisiones de Radio Unión, Radio 45, me lo llevé, yo me lo llevé al poncho, lo metí a la sala de quinta, la pregunta de quintas y le dije enfrente del ánimo, le digo, deja que el poncho sea la participación de la quinta, ¿y sabes qué hizo el poncho? Se metió, si el poncho es cuarto y quinto, el alfons es cuarto y quinto, el poncho es greñas, si juega es cuarto y quinto, entonces, son alcohólicos que se han debatido en el aprendizaje, mira, ve tus tribunas, analiza las tribunas de los alcohólicos, la misma, la misma situación del cielo, no pueden variarle, no pueden cambiar un tema, yo he repetido, yo me escucho, yo me veo, estoy en las noches ríndome solito con mis audífonos y luego me dice mi vieja, dice, oye, te estás terapiando tú mismo, pero me estoy escuchando para ver cómo puedo definir mi situación si transmití, si la regué, si dije una mentira, si no, tengo que empezar a analizarme para que la próxima vez transmita de a de veras, ¿eh? porque esa es la bronca, yo al poncho, desde que lo conozco, la misma terapia, bueno, como el viejo ese que el otro día fue a tu grupo, que también le di su acomodado, le digo, güey, cálmate, estás bien mal, si no has madurado, ahora ese tipo de vestimenta es una falta de personalidad, al poncho no lo van a invitar nunca a una junta de veterano, jamás, jamás, no lo van a invitar, ahí en las juntas de veterano, no es por la educación, el otro día le acomodé a uno de los del infinito, un pinche greñudo con pelo así, rojo, que llegó a hacer su desmadre, a decirle que los viejos le habíamos madre, y que no, y le dije, a ver, te voy a decir una cosa, si yo fuera papá de un interno, y voy y te lo llevo, y te veo, me regreso con él, me regreso, ya tienes que estar bien vestido, bueno, al rato se van a dar cuenta de mi participación, porque la va a grabar ese güey, y al rato me voy a presentar del traje, así nací antes, así, me invitaban a un grupo, y me iba yo, con traje, me iba yo a una junta de información con traje, me iba a una junta de información a los congresos con traje, yo me presentaba así, y me echaban relajo, empezó la locura con los días, miró, y empecé a cambiar mi manera de vestir, hasta apenas unos días, me di cuenta, ahorita decían una cosa importante, fíjate, ya para terminar, decía, solamente tú le puedes dar el poder a una persona, solamente tú, güey, nadie tiene el poder sobre ti, si tú le das el poder a una persona, ya chingaste, tú más después no llores, estás sentada en una tribuna y te estás debatiendo, porque no te dijo lo que te tenía que decir, y si te terapea, te pones mal, vas a ver, ahora que baje el hijo de su madre, le voy a rajar su madre, ¿sabes por qué? Porque tú le diste el poder, tú le diste el poder, ¿cómo es posible que le hayas dado el poder? Mira, esta semana, la otra semana que pasó, tuve un gran problema aquí, ya me iba a ir, incluso le dije, ¿sabes qué? Quédate con todo, a mí me vale, yo todo lo hice, no me hace igual, la onda, no necesito, y la neta, mi primera mirada fue hacia allá, güey, porque el Mauricio me ha dado la facilidad y dice, vete para acá, güey, acá te quedas, acá, ya güey, no tengo pedo de eso, o sea, a mí la soledad no me pega, no es mi pedo, no es mi punto, no es mi punto, ni las viejas, güey, a mí lo que me pega es que una persona, este, tú seas amigo, por eso le reclamé al Napo, ¿sí? Y no le dije, ¿quién? Nada más dije, me dijeron, güey, esto, pero tampoco fui a, dije, ay, ya la chingada, le dije, nada más te estoy comentando, que no te pongas, no es que esto va a llevar, yo nunca, bueno, está bien, güey, si no lo dijiste, no hay pedo, ya, pero ¿sabes qué? A veces no sabes ni en quién confiar, entonces el programa te invita a que tú empieces a amar, de verdad, este pedo, y yo lo amé, y lo sigo amando, pero lo amé más que a mi vida, esto, esto lo amado más que a mi vida, muchos han de decir, ay, güey, pues es que el problema de amar un programa no es tener un grupo de ego, no es tener una clínica, no es tener, este, cosas así grandes, bueno, yo voy a, con los chavos donde voy, con el Dani, en el primer, en el primer, este, Alder, está bien triste ese grupo, o sea, está bien dado a la fregada, pero los chavos de ahí, son un medio social diferente, como que tengo mala cercanía, porque yo los tengo aquí en mis juntas, los hago que participen, no los exhibo, apenas llegó un chavillo con una gran sonrisa, y le dije, ven, porque estaba yo en la, esta estaba como riéndose, en mi terapia que estaba dando, y dije, ven, y lo abracé, y yo me puedo, meter a tu espíritu, y me puedo dar cuenta, que eres una persona, que tú, sufres, tienes una gran necesidad de amar, dice el programa, y de ser amado, una gran sed de Dios, y no sabes cómo, y te ríes, y lo abracé, y yo empezó a llorar, y me dijo, gracias, dice, como supo, le digo, no es como dicen los alcohólicos, que lo hueles, la experiencia te lo regala, le hablé a Mauricio, y le dije, ya tienes 14, ¿verdad? ¿qué pasó padrino? y la otra vez le dije, ya tienes 12, y ya tienes 10, ¿quién le dice padrino? o cómo adivina, la experiencia me lo regala, yo sé cuántos van a llegar a tu grupo, y ahorita te estoy programando, que de aquí, a fin de diciembre, tengas 30 aquí adentro, si los vas a tener, ajá, pero no vengas a descuidar esto, güey, vente acá, dicen, dicen ustedes, les dice el samurái, yo no tengo nada en contra de ese viejo, el día que lo vea, se la doy, ahorita para qué, ni le va a doler, ahorita le podría haber mandado unas líneas, no, no, va a haber el momento, porque el individuo es eso, no es lo mismo que le digas uno, te amo, de lejos a que lo abraces, y le digas, te amo, ajá, entonces el alcohólico está atado a eso, ajá, a que siempre la niña va a ir por enfrente, los golpes, los maltratos, ¿por qué crees que la gente liberal, fuera de serie, todavía tiene esa actitud? Porque traen un gran dolor en su alma, porque están enojados con la vida, porque han logrado situaciones de dinero, porque esos cuantos tienen dinero, y se han basado en eso, hay una gran tristeza en el alma, no han buscado la parte espiritual, no han buscado la concordia con la vida, ya no estoy peleado con nadie, yo no me compré ya la idea, dije mira güey, conmigo y sin mí mis hijos van a vivir, mi única misión es atenderlos en su momento, y ya, allá anda el día, yo creo que te voy a ver para un carro, me imagino, no sé si te lo compro, pero ya se compró un carro, y allá anda de Didi, y es su bronca, yo le di hasta donde no, entonces, a mí a veces me duelen esas cosas, y ahora no voy a aprender a llorar, no tiene sentido llorar por algo, que tú diste así, y el hotel le decía, desde a una persona ahí en un grupo, dice, oye que tú no le dabas, yo le di todo, yo lo mantuve toda la vida, desde que yo me, ahorita que me acabo de venir, dejé de mantener, toda la ropa que traí, yo se la compré, todo, me dieron mi premio de 25 años, en la empresa, hace ya dos años, que ya ahorita cumplí 27 en la empresa, y me dieron una lana, y le gustó una, fíjate, una batería, y que te voy a decir, que no es mentira, pero costó arriba de 80 mil pesos, esa batería, hay una batería bien poca, y le dije, mira güey yo te voy a ayudar, pero me dijo, ah pero ahora necesito un bajo, necesito esto, se los compré, y fíjate, con una pinche bocina, que dejé en el este, ya casi me quería golpear, y es donde tienes que aprender, que el amor, que se le da a las personas, debe de ser, ya se los diste, lo ayudaste, lo hiciste una persona noble, le hiciste ver las cosas, mira, alcohólicos anónimos, no forma monstruos, no los forma, ahorita yo pensé, que iba a venir Martín, sabes que me habló en la semana, cuando salió, y yo me iba a sacar, si yo hubiera ido a participar, ahí donde me invitaron ese día, que ya después me vinieron por mí, yo me iba a sacar, y si me lo iba a dar, dije te voy a sacar güey, para que se te quite, pero después sabes que me dijo, cuando acabó, para ahí no quiero hablar con usted, dime, quiero prepararme, quiero que me dé una consejería, quiero que me diga cómo, le dije mira, te voy a decir, para quiénes son las consejerías, no es para cualquiera, no es para cualquiera, las consejerías no son para personas, que ahorita escuchaba, lo que decía el Napo, es donde yo, no estoy de acuerdo, que dice, no, es que yo al señor lo conozco, ya ni voy a decir su nombre, porque no quiero hacerlo famoso, este, yo al señor lo conozco, y es así, con sus sentimientos, pues déjame decirte que no, no más que te quede claro, los alcohólicos de adeberas, que han llegado a la doble A, se han ido bien, y con una posición bien, porque precisamente aquí, es para que hagas eso, para que tu vida, sea diferente, para que tengas progreso, para que seas evolucionado, para que tengas una mejor casa, una mejor familia, un mejor aprendizaje, y seas una mejor persona, por si antes, te pones tus zapatos de 10, tienes que comprarte unos de 400, si te comprabas de 400, te tienes que comprar unos de 10, a eso llegaste aquí, a mejorar, no a empeorar, que caso tiene que vengas aquí, y sigas utilizando tu misma, fisonomía wey, que se ponga sus dientes el señor, no puedes hablar, no puedes hablar wey, tu aspecto debe de ser así, te imaginas, que bonito me voy a ver, dando una conferencia, bueno, foros que ni han pisado, yo digo, Rachel Azeca, hace 5 años, en el Teatro Morelos, en el foro regional, y fui a la Universidad de Ciencias Políticas, como alcohólico, y estuve en la radio, cuando fueron dos congresos, o sea, foros donde el alcohólico dice, tienes que estar dentro de tu vida, pero te imaginas, nomás estás del montón, hoy traes zapatos, y mañana tenis, y luego para otro día, llevas tus guaraches, y luego ya aquí te lamentas, más que porque te está yendo más mal, y que ya no tienes dinero, pues no, no, tienes que estar bien, y yo en el grupo así soy, ahora fíjate, vas a hacer un aniversario, y ahí estás de pichicato, en la noche, y eso es lo que no checa, decía el Edgar, yo cuando estuve en el acero, en la vida era, neta, pues les puedo preguntar, a quien quieras, ustedes dicen, ay es que, nos dices de tanto, pues sí, pero tú no lo has hecho, y nada más con esa ventaja, nada más, decía el samurái, es que necesitas tener 30 años, pero si en 30 años, te estuviste haciendo pendejo, en un grupo, ¿qué caso? no, vamos a ver, yo los veía sentaditos, a los grandes campos de la mafia, y yo al menos en mi área, lo decía el Edgar el otro día, yo en mi grupo, en mi congregación de grupos, yo ahí sí brillé, yo sí, yo me senté con lo mejor de la baraja, pero gente de trabajo, decía el otro día, cuando me terapé, aunque era Díaz Mirón, nos fuimos a impulsora, con este Carlitos, que habló del grupo de libertad, y me dicen, vamos allá, ahora ahí vamos, iba el Yaem, yo lo tenía de líder en el grupo, porque yo tenía mi biblioteca, tenía una biblioteca de literatura, si la viste de ese lado, allá de ese lado donde estábamos, tenía yo una librería de AA, más o menos en un changarrito así, si entraste a esa librería, tenía yo más de 700 libros, neta, yo vendía libros de literatura, de libros, películas, audios, de la no probada, de la probada, yo me iba a comprar 4 mil pesos, a la semana güey, era lechero de los grupos, yo si quisiera eso, yo vendía, yo ahorita fuera a tu grupo, te dijera, no, obligalos a que compren, sus 12 pasos, 12 tradiciones, libro azul, 3 charlas, sesiones, sociedades médicas, y hojas sueltas, con paquete, que lo compren, yo así iba con los grupos, toda la área de Toluca, y que crees, que los vendía, y yo me iba a comprar, y yo ganaba un chingo de dinero, ¿de dónde crees que se mantiene, su plan mexicana, de su librería güey, neta, sus servicios son gratuitos, porque se mantienen con sus ventas, entonces, yo en ese tiempo iba, y este, y te voy a decir una cosa, a mí me dijeron muchas veces, padrino, le echo humildad, y si usted está aquí en el grupo, y vamos a ir a compartir a la impulsora, ahí voy a impulsora, y me dice, estaba el maníaco, el Dimitris, que ya voy a terminar, el Dimitris y todos ellos, los que venían en los fueras de serie de Acapulco, agarran al huevo, íncate, agarran al Ponce Can, íncate, agarran todavía al Kevin, andaba con nosotros, íncate, andaba este, el de Toluca, quien era, este, Díaz Mirón, creo el peletán, el soldado me estaba, porque yo vi que llevé al soldado a los Díaz Mirón, y este, y dicen, estos son todos los pinches líderes, les dijo el maníaco, un huevo fuera de serie de Acapulco, que anda con el Corrales, entonces me dicen, órale, y dicen, no, falta el pinche líder de Toluca, y el yaé me aventó, porque pues el huevo que le estaban dando una chinga, dice, ese es el padrino, al hino, y volteó, volteó, dijo, ¿qué? Si el padrino le dijo, ah, no, no, no padrino, les respeto para usted, este cabrón les respeto, porque acabamos de bajar de Guadalajara, y él estaba allá, o sea que todo lo que hizo este señor, yo ya lo hice, todo lo que hizo su padrino el pato, ya lo hice, todo lo que quieren hacer, yo ya lo hice, ¿por qué son tan necios? ¿por qué luego dicen, es que, es que, no, lo que importa es ahorita, pues yo ya lo hice, wey, y a consecuencia de eso que hice, perdí a toda mi familia, perdí trabajo, perdí diversión, perdí buenas finanzas, mi vida la entregué a doble aire, durante 21 años, o sea, a mí no me interesaban fiestas, no me interesaban lugares así, pasearme, nada, ese señor va a Calcún y se va a nadar, se va a pasear, va a sacarse la selfie en el mar, te hablas contigo, no, vayan al servicio, es bien claro y específico el servicio, a ver qué estás dispuesto a hacer, no, no padrino, y por qué te vas a la playa a pasear, en lugar de a servir, yo cuando fui a Acapulco, mira, no importa, yo cuando fui a Acapulco, me decían, padrino, no va a ir a la playa, tengo el compromiso de las aulas, ah bueno, yo tenía que ver, porque un tiempo, después de que fui presidente de esa fraternidad, fui a orden de disciplina, y tenía que ir a ver, que estuvieran bien la comida, bien el desayuno, bien las aulas, bien la terapia y todo, y estaba yo al pie del cañón, a la maratónica, despierto, y desde el carro, desde el carro que yo me llevaba a los carros, me subía al carro, no fumé, el señor no quiere, pues este padrino, me echó un gran sentadito, vienen todos, y luego de venir, igual ya se subieron todos, y luego en el desayuno, que les van a dar desayunar, ya les dieron, las aulas, orden y disciplina, basura, bien, no se fuma, bien los vetreros, ese era mi trabajo, eso es lo que hicimos en el momento, los veteranos de esa época, un veterano no es un güey de tiempo, no es un güey que trae sabiduría, que trae conocimiento, un veterano es un cabrón, que trabajó en los servicios generales, de alcohólicos anónimos, pero ustedes se van a pasear, se van a pasear, ah otra vez vamos, que nos íbamos a ir en avión, no nosotros en carro, podrás decir, es que la comodicía está bien, nosotros dígate, yo nunca he dicho esto, porque no me gusta andar de psicólogos, nosotros tuvimos que ir, cuando Estados Unidos, estaba bien peleado con Cuba, tuvimos que ir a Cuba, transmitir el mensaje, porque no entraba Estados Unidos, a la transmisión, con la cheta me fui a Colombia, tres veces, a Medellín, dos veces, yo ya fui, yo no necesito Cancún, iba cuando andaba de cabrón, con Julio güey, hoy también se me va a la madre, y yo me iba a divertir, no a frustrar, no a dar una pinche puta de volvación, y estar bajo los huevos, de un pendejo, de un grupo, a quedarme a ver si me daba de comer o no, no güey, yo ya me fui a pasear esas cosas, lo decía el otro día, Lerga, bros, Vilana, Genindiana, todos esos lugares, ya se acabó güey, nosotros ahora lo que queremos, nada más en estas juntas, es que el individuo se dé cuenta, que ya hicimos ese sencillo servicio, durante tanto tiempo, ahora que vas a hacer tú, y como buenos veteranos, aunque te enojes, te vamos a tener que decir, que está mal lo que estás haciendo, aunque tú no lo creas, ¿a dónde crees que vas ahí? pues ya regresamos, y varias veces, dice nuestra obstinación, nos ha hecho, regresar a Alcohólicos Anónimos, habíamos sido remisos a admitir, esa es la situación, y el programa no te habla de una sabiduría, dentro de esto, te habla de un padrino, mira los padrinos, ni existen, de si es cierto, los padrinos, dice que nada más fue, una persona en relación, y un conocimiento en un grupo, de que eran compañeros del grupo, por eso dicen padrinos, o sea que cualquier güey, de dos meses puede ser padrino, un güey, porque no te lo hagas de pena, esa es la neta, no más que yo, ¿sabes qué? por el ego, tienes que decir, ustedes padrino, ahora te imaginas, vas a una hacienda, con 40 pinches, ojetes, pichurrientos, nosotros se traban arriba, de 3 mil gentes, en la hacienda de Chilá, 3 mil gentes, cada experiencia, y en el cierre, 8 mil, y tenías que andar en servicio, ahora yo les he dicho, en las segundas, yo no fui a ser padrino, con el anuare, yo no, yo no me llegué, ya padrino, y si me decían, Tosandra de Oaxaca, este, el lobo de allá, de Martínez de la Torre, este, Richard de Tehuacán, Puebla, o sea, gente de todos lados, tú apenas aquí conoces, ya, la gran novedad, la gran novedad, Cancún, ya no quieres salir de ahí, güey, si Cancún no es el mundo, no es el ombligo del mundo, güey, entiéndelo, no es el ombligo, fíjate, qué mal estás, güey, que el centro de la tierra, es tu grupo, y no estás ahí, el ombligo del mundo, es tu grupo, y no estás ahí, dime cómo está tu grupo, dime cuánta tiene de membrecía, cuando yo llegué con el Edgar allá, su grupo que tuvo la, este, la dicha de invitarnos, puta madre, era un grupo vieno, y había un chingo de cabrones, y luego después, y luego después, para lo realicé, dije, vale madre, y luego entro con este güey, había unos que otras cucarachitas, no, andaba como con 10, 20, todos los compartimientos, jalando, y dije, está bien, y luego cuando me gritó, ya no te bajes de la tribuna, mejor bájate de donde estás, del nivel que estás tocando, a veces ya no quiere decirles uno nada, porque dicen, voy bien, vas bien en qué güey, si lo importante es tu comunidad, tú eres de ahí, de este, chundachú, de este, ¿cómo se llama esta madre? A Cuxilapan, dime cuántas veces has ido a la escuela a transmitir güey, dime cuándo has hecho un evento ahí en tu pueblo, es que no se puede padre, ¿cómo no güey? Ya te fuiste a comunicar con los de las escuelas, que les vas a transmitir un mensaje de vida, por la, por el internet, pues no ha sido, ya le fuiste a transmitir al vecino el programa, ya viste al del punto, y decirle, mira vamos a hacer, aquí una junta de información, si tu trabajo es en tu comunidad, pinche candil de la calle, calle oscuridad de tu casa, no, el programa de los dobles, está expresivo, ¿de dónde eres? ¿A poco vi dobló nada como rojo por todos lados güey? No, él sacó sus programas, su interno, ahora le vamos a favor, chingadas, entonces, esa es la situación, yo creo que esto, esto de las cestas, es para que vengas a enderezar tu banquito, para que vengas a darte cuenta, que estás bien mal, y neta, no mamá, estaba aquí en día, y ¿cuál te pareció? está todo mal, le di una línea, chingada, haz otro pedo, se te olvida, el origen de tu grupo, cómo llegaste, qué es lo que es el programa, si el programa no es el berreo, al rato, pues si me tengo que descomodar, porque es puro loco, sí, 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 pero por lo pronto, pues yo les agradezco, que hayan venido, este, vamos a tener que hacer, bueno, nosotros estamos haciendo juntas así, ahorita les tocó, a lo mejor a ustedes, les digo, ahorita están viniendo, los que estamos, no van a creer que han venido, y con la mesa,